Bienvenidos al Presidente de Contacto de último minuto. De inmediato establecemos un contacto telefónico con el Ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Melásquez Araguayán, quien nos amplía la información sobre un hecho suscitado hace pocos minutos en la estación La Rinconada del Ferrocarril Valles del TUI. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Josmar. Y bueno, primeramente darle las gracias por este contacto telefónico e informar al pueblo de Caracas y a todo nuestro pueblo en general, al pueblo de Venezuela, sobre unos acontecimientos generados hoy a las 6.38 de la tarde en el cuarto de electricidad de la estación Libertador Simón Bolívar del Ferrocarril, justamente en La Rinconada. Allí se registró un incendio en la planta eléctrica, el cual no dudamos que fue un acto de sabotaje, motivado a que hemos recientemente efectuado mantenimiento a todos los circuitos, a todas las plantas, a toda la estructura del ferrocarril y quedó en óptimas condiciones. Por eso es que no dudamos en decir que es un acto de sabotaje. Y así, como lo ha indicado nuestro presidente Nicolás Maduro, el de estar alerta. Gracias al accionar de los bomberos que en tiempos récord llegaron a La Rinconada, apagaron el incendio, esto generó indudablemente una afectación al servicio de trenes que se presta desde La Rinconada hasta los valles del Tuy. Sin embargo, para esta hora ya los trenes están circulando con normalidad y podemos informar al pueblo de Caracas y al pueblo de Venezuela que nosotros hemos controlado en tiempos récord este incendio que afectó la tranquilidad de las usuarias y de los usuarios que hacen vida en hora pico, también hay que aclarar, de este importante transporte multimodal. Asimismo, nosotros condenamos desde el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, condenamos estos hechos. No es la manera de hacer política, son mecanismos que irrumpen lo que es la tranquilidad de un pueblo, quienes están firmes, un pueblo que está claro en cuál es el rumbo que debemos tener. Así como nos lo ha indicado nuestro presidente Nicolás Maduro, quien es el conductor de victoria. Calma y cordura, cero. Que vamos a seguir avanzando para evitar que la extrema derecha afecte la tranquilidad del pueblo de Venezuela. Ya nosotros estamos pidiendo y organizando toda la investigación pertinente para fortalecer esta denuncia que hacemos hoy públicamente y dar con los responsables de este hecho, que, repito, buscan afectar la tranquilidad del pueblo de Venezuela, pero no lo han logrado ni lo lograrán. ¿De esas investigaciones que están realizando precisamente en este momento de información de los cuerpos de seguridad que están en la estación, tienen videos, algún indicio de algunas personas que hayan estado en el sector precisamente durante esa hora, 6 y 38 minutos de la tarde en las que usted nos está informando? Sí, afortunadamente nosotros contamos con un registro fotográfico, tenemos firmaciones, tenemos más temprano que tarde, vamos a dar con una investigación precisa quienes programaron o quienes intentaron afectar la tranquilidad del pueblo de Venezuela y no dudamos en denunciarlo, motivado al excelente mantenimiento que hoy en día cuentan las instalaciones ferroviarias, así como lo estamos haciendo con el metro de Caracas a través del plan diseñado por nuestro presidente Nicolás. Ministro, estoy contigo, así que estaremos aportando evidencia a los órganos de seguridad del Estado para dar con los responsables de este hecho atroz, buscan interrumpir la paz del pueblo venezolano, pero no lo lograrán, estamos seguros que no lo lograrán. Ministro, y reiterar el funcionamiento a esta hora del sistema, entonces, y algún plan de contingencia para controlar también y poder ayudar a las personas que a esta hora se trasladan? Sí, el MED, el 3. ¿Algo? Bien, amigos, estamos conversando con el Ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, a propósito de un incendio que se registró a las 6 y 38 minutos de la tarde. Ministro, le escuchamos. Y queremos también, entonces, conversar con él, ya finalmente, para terminar esta entrevista, para que nos diga cuál es el funcionamiento cuando son las 9 y 18 minutos de la noche de esta estación del ferrocarril, específicamente estamos hablando de la rinconada, los cuerpos de seguridad a esta hora están realizando, entonces, las investigaciones de rigor a propósito de este acto de sabotaje que a esta hora ya está controlado, lo informaba el Ministro Ramón Velázquez Araguayán, están todos los cuerpos de seguridad, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, articulado con el Poder Popular, el Ministerio del Transporte, precisamente para llegar con los resultados de esta investigación y poder continuar ofreciendo el servicio para las personas que se trasladan en el sistema del ferrocarril. Recordamos, entonces, que estamos conversando con el Ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, un incendio que se registró a las 6 y 38 minutos de la tarde, pero que informaba el Ministro que a esta hora está completamente controlado. Ministro, entonces, para reiterar la información del funcionamiento del sistema a esta hora y algún plan de contingencia. Sí, efectivamente, bueno, a esta hora ya el servicio de trenes está completamente normalizado, siempre tenemos un plan de contingencia, para eso el Presidente Nicolás Maduro nos ha ordenado pensar todas las formas como la ultraderecha nos pueda afectar la tranquilidad del pueblo y inmediatamente durante el desarrollo de este incendio, mientras se controlaba, ya inclusive habíamos activado un plan de contingencia con el CICSA, con el Sistema Inicial de Transporte Superficial y con el Metro de Caracas. Pero ya la afectación, pretendieron influir en el pueblo y en la tranquilidad de los usuarios y de los usuarios del ferrocarril Ezequiel Zamora, ya fue controlada y damos la tranquilidad al pueblo que seguimos prestando el servicio normal de acuerdo a la programación del tren. Bien, agradecemos al Ministro del Pueblo Popular para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, por compartir con nosotros esta información. Reiteramos, controlado acto de sabotaje en la estación del ferrocarril en La Rinconada. Y con esta información nosotros vamos a despedir este contacto de último minuto.